bueno 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 como que le den a uno Rene ya está caliente el combate mami Rene grave voy a tortilla por ahí estaba el pal si ya entró la Berti ya aquí pues esta Berti no anda con tío mello Berta ay pues mira y si no ya lo limpiaste mami no pásenle el trapillo y vámosle tarán fíjense ya las masitas la mía mía ahí va Marielita miren es que este ya puede papu papu guau tapu el lobo de la vieja me gusta verlo no vas a tocar así tu sueño este es el que sueño miren miren Sí, el aceite ayuda a que se refinen más y que las tortillas ya no salen igual, pero ¿qué le va a hacer uno? ¿Para dónde agarra? Compro las miradas que me anda haciendo, Bertita, a dos coras. ¡Copa, me gusta su vieja! ¡Copa, me está confundiendo! ¡Yo no, no cojones! Ya a veces viene hasta el codo, con jaboncito. Sí, hasta el codo. ¿Verdad? Ajá. Vale. Fíjate cómo hace su mamá. Es que no. Es que por eso es que está aprendiendo. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho que puede? ¿Su mamá, la niña Berta o yo le ha dicho que puede? Está, va a aprender. No es porque pueda. Oiga bien. Entonces, aquí, ¿ve? No diga no puedo. No es que va a aprender. Luego, ya que lo tienes así como algo redondo, le haces aquí, ¿ve? Ahí va, vaya. Vaya espijando. Ya eso, vaya espijando. Ya va a venir mi mamá para que la enseñe a ella de otro modo. Sí, porque todo es bueno, si todo es bueno, que aprenda. Pero ella no la va a echar, así vaya practicando y practicándola. Ah, pues la voy a hacer. Vuelva otra vuelta hasta que le salva. Y no diga, no, es que no puedo. No, si no puede, si va a aprender, va. Oiga. Fíjese, pues, fíjese, fíjese su mamá. Ahí viene la niña. La niña Berta no puede bien, bien, pero... Ah, falta dos tortillas con las patas, jamás, jamás, a la niña Berta. Vamos a echarle la verdurita, esta sopita, mis corazones bellos. Sí, porque, porque, este, la amiga Norma me ha recomendado que me dé mi soponcito. Ah, de veras. Sí. Y por ella, sí, ahí sí hace caso de usted, Berta, mi sopita. Sí, hombre, sí, amiga Norma. Por la amiga Normita, ¿verdad? Por usted, sí, amiga. Vaya, vaya. Gracias, amiga Norma, porque créanme que me ha salvado el día hoy. ¿Qué sopita quiere? Sí. ¿Verdad? Me ha salvado el día hoy la amiga Norma, y yo le agradezco mucho. ¿Sigue practicando, pues, sí? Claro que sí, mi amor. Y no puede, claro que no puede, pero va a aprender. Así, por eso, mire, por lo que usted está pasando ahorita. No, yo, porque usted la deschivó, la hija. Por lo que usted está pasando ahorita. Mire, así lleves a la amiga. ¿Verdad? A mí, después la agarra así, desmás. ¿Sí? La hija, le va dando vueltas, le va dando vueltas y vueltas. Después le va pegando el pasito así, dándole vueltas así, desmás, no a ver. No salió tan bien, pero. No salió tan bien, pero. Pero bueno, ¿y vos? Pero no, pues sí, con cuidadito. Y vos, no pasas de darle la chivola. No, si ella la está haciendo. La vuelve a hacer la chivolita y la vuelve a. A desarmar, entonces no es para echarla. Por lo que, por eso que usted está pasando ahorita, Mariana. Pasó su abuelita Berta. Pasó su mamá. A mi mamilla. Todos pasaron por ella, todos pasaron. Porque nadie nace aprendido. Yo cuando empecé, yo las echaba gruesas. ¿Va? Imagina. Que era allí, con la misma tortilla le grababan solo la boca a la mamá de ella. Mi papá, así le gustaba. Dijo mi papá, vaya esta bicha porque las otras torteaban delgadito. Esta bicha puede tortear, dijo, porque tiene que comer la tortilla. Ah, telitas tiesas no sirven, no tienen que comer, decirle. Díganle diez. Ahí va llegándole, ahí va llegándole. Yo antes hacía boladita. Y me salía. Hacía tortillita. Mire, mamá, mamá no puede bien, pero ella no dice no, porque ahí se rebusca ella. Es emocionante. Y ahí lo que le falta es hallar un buen hombre. Hallar un buen hombre que, pues sí, pues. Que la mía aprecia. Ajá. Pero así como usted va, María, lo va a hallar porque usted, o sea, se rebusca por el oficio. Sí, ojalá. A él va a hallar su modo ya, va a hallar su modo. La manita siempre se moja tantito para que la tortilla no se vaya a pegar en la mano. La manita siempre se va a expulsear, la va a aguardar mucho, ya estaba de mojada. Ajá. Sí, eso sí. Pero ella le salió más o menos. Le vamos a echar unos pedacitos de chile, miren. Bueno. A mí me gusta el chile en la sopa. Y hay quien que no se lo saca, pero a mí sí me gusta. Ajá. Solo le saca los preparos que usted le echa a la sopita. Sí, yo he visto que a varias gente le saca el chile. Ajá. Sí, bájenme, bájenme. Por eso se lo he hecho a matar al que no le gusta. Hágame asado. Asado, hágame el pedito que estoy ahí. Ahí va, Marianita. Eso me llega, eso me llega. Me voy a volver a hacer. Del campo a la ciudad, se pierde la costumbre. Qué chulo es calentar tortillas en la lumbre. Acá sabe mejor. Un plato de frijoles y es una bendición poderlo acompañar. Con un carro de atole. Con un carro de atole. Yo frijoles con queso y arroz. Pues sí, pero ¿a qué costo tengo que llegar para agarrar a mi platadita? No, ahí en la casa. Ah, pues. Ahí va, Marianita. Ahí va. Solo procure que la orilla no le quede así, delgada. Tiene que quedar al mismo nivel de aquí. Que no quede así. Pues claro, hija. Es que no puede. No puede. Pero está aprendiendo. Ya le dije que no me gusta que me diga no puedo. Pues claro, no puede. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Está una niña así como esta Génesis. En ventas de tortilla ya. Sí. Blum tiraba la de Chiti y Jeremie. Ya podés tortillarle. Sí, le digo la cocina. Así estaba el portero. Sí, sí. Así le van hallando. Imagínese. Es algo que una niña no lo debería hacer. Es un trabajo pesado. Sí. Pero por eso le iba a Génesis. Tiene que ir aprendiendo. La tienes que agarrar. Ahí va otra, miren. Y eso tiene que aprender usted también. No va a mirarla. Tiene que dejarse enseñar. Oiga. Lo que tenés para hacerla grande la tenés que ir dando vuelta aquí, miren. Ahí le vas a poner los dedos aquí en medio para irlas redondiendo todas. Ve. Ya cuando la tenés así. Mire, la orilla está gruesa también. Ajá. ¿Vay? ¿Ya la tirás? ¿Alguna manta? ¿Va? ¿Vijoa? ¿Con el tiro? No, no. Porque esa es para que usted esté aprendiendo. Ajá. Vuelva, le hace. Vuelva, le hace a ver. Vuelva, no ha servido el viajero. O sea, que está temprano. Y que como las 10 y algo son. Las 10 y media eran de 10 y media y media. Trepó uno, pero no era el viajero. No, no era el viajero. El carro. Mi gente llevaba. Qué calor sentó todo aquí, ¿verdad? Ah, sí. Es que está haciendo un calor. Y la verdad, la tirada un poco. Y que también está. Dora un montón de. Y miren, un solazo que hay. Un solazo, pero. Y ahí está su juguete. Pero, pero. Y mientras, Bertita aquí anda buscando más ingredientes para echarle a esa sopa. Más montecitos. Miren, solo se van. Se levantan las nubazones. Sí. Y por eso está haciendo un calor tan tremendo. Tan chula, mi linda gente. Que van mis matas de pipián. Tan contenta que está. Pero que esta sequedad aquí ya me las va a secar. Se van a acabar. Chula, bien. Ayer las voy a ver. Pero qué maravilla de matas de pipián. Tan chulas que van. Ah, pues no les ha hecho mucha falta. No, miren, que no casi. Porque para el tiempo que tienen. Que no llueve. Van bien chulas, pero como. Dios sabe, puede llover. Eso, Mariana. Eso, Mariana. Eso es bello. Bueno, así que despedimos este video. Y seguimos acá pues con la preparación. De esa rica sopa. Y pues vamos a despedir el video. Con la ahorita que la tita va a agregar. Ese último ingrediente. Último ingrediente ya. Sí, monedito. No, esto lo echamos de último. Vale. Ahí está, miren, miren. Miren. Ahí quedó, ¿ves? Ahí está. Así que nos vemos en el próximo video. Próximo. Sí, bendiciones. Y deséjenmele suerte ahí por favor a la Genetys. Que aprienda ligero.